¡Hola gente! Sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a realizar un envío por medio del aplicativo de Western Union hacia otro país de destino que te lo voy a enseñar a continuación en este canal. Sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a enviar dinero desde el aplicativo de Western Union hacia otro país de destino, hacia otra persona de cualquier lugar a nivel internacional se puede enviar dinero. Bien, lo primero que debemos decir nosotros es poder registrarnos desde la web de Western Union para poder realizar transferencias. En este caso pues yo tengo un vídeo relacionado a ello cómo registrarse correctamente pueden dirigirse al link que se los estoy dejando en la descripción en la parte de arriba superior del lado derecho hay una recomendación para que ustedes puedan ver y registrarse por medio de la app de Western Union. Ya una vez registrado, como ustedes lo van a observar, ya una vez registrado todo esto les aparecerá pues esta interfaz que ustedes pueden ver y ahora sí vamos a realizar una operación estimada. Para esto nosotros tenemos que escoger el país de destino a la persona que nosotros debemos de enviar. En este caso vamos a buscar el país estimado, bueno en mi caso pues yo voy a enviar un país a través de Migeria así que voy a seleccionarlo. Como ustedes lo harán ver ya una vez escogido pues el país de destino lo que tenemos que hacer lo siguiente es en poner pues el destino lo que nos dé la moneda nacional a la que nosotros queremos enviar. Y claro, obviamente pues se va a convertir al país con la moneda que ellos trabajan. En este caso en Migeria pues trabajan con dólares americanos. En este caso pues voy a poner aquí en la donde yo desearía enviar pues esta cantidad de dinero. Ya una vez hecho esto le voy a dar en un Enter y se va a ir convirtiendo respectivamente. Nos va a dar la siguiente pregunta, ¿cómo lo deseamos recibir este dinero? O sea la persona cómo va a recibir el dinero si es por medio de una cuenta bancaria o por cobro de dinero en efectivo. En este caso pues el destinatario, la persona con la que le voy a enviar dinero lo va a recoger en efectivo. Va a tener que ir a una agencia y en la agencia pues va a solicitar el dinero que le acaban de enviar. Así que yo voy a seleccionar por medio de esta opción cobro de dinero en efectivo. Y también nos da la siguiente pregunta, ¿cómo pagaría? En este caso se está refiriendo a nosotros que nosotros vamos a enviar el dinero. En mi caso pues hay dos opciones, si lo voy a hacer por medio de una tarjeta de crédito o por medio de pagarlo en efectivo. Si es por medio de pagar en efectivo, yo tengo que dirigirme a una agencia de Western Union que queda cerca de mi local y para poder revisar la transferencia correspondiente. Pero en este caso pues yo lo voy a revisar por medio de una tarjeta de crédito débito. Yo lo voy a pagar por medio de una tarjeta. Al seleccionar pues en esas dos opciones pues ahí me está dando la cantidad correspondiente. Que al dar una cantidad en ella pues sumando con las tarifas pues no las pequeñas comisiones que ofrece Western Union pues sería un laxo de 20 soles ya redondeándolo. Pero si tú lo pagas por medio de efectivo estarías realizando un pago de una tarifa de 12 soles. Y ya una vez conforme todo esto le vamos a dar en siguiente. Ya una vez hecho esto pues aquí nos está dando sobre agregar el nuevo destinatario que nosotros queremos enviar. En este caso pues yo voy a realizar uno nuevo. Voy a seleccionar en esta opción de acá y aquí me pide lo siguiente. Debo de colocar pues estos datos que me están pidiendo a continuación. Tengo que colocar el nombre, el apellido, el segundo nombre que también es de manera opcional. Ingresar un correo electrónico que también esto es de manera opcional. Y un número telefónico que también esto de manera opcional. Si usted lo desea puede colocarlo o si no pues pueden dejarlo ahí. Así que vamos a rellenar estos datos a continuación. Bien, ya una vez realizado pues estos datos. Como le vuelvo a repetir. Ustedes si desean colocar un correo electrónico pueden ponerlo. O el segundo nombre también pueden ponerlo. O un número telefónico también pueden ponerlo. Esto de manera opcional. No es de manera obligatoria. Lo que si es obligatorio es colocar el nombre y el apellido como logran ver. Ya una vez todo eso vamos a darle en esta opción donde dice información adicional. Donde dice hay tres opciones. Y pues cada una vamos a escoger. En este caso donde dice propósito en la transacción. Pues es una pregunta. ¿Por qué estás enviando el dinero? Son preguntas pues que nos hace Western Union por motivo de seguridad. Y bueno en este caso yo voy a colocar pues que voy a realizar un pago de bienes y servicios. Y pues la siguiente pregunta es. ¿Cuál es la procedencia de tu dinero? Primero podemos colocar pues cualquiera de estas opciones. Bueno en mi caso pues yo voy a colocar que es un ahorro que he adjuntado pues para enviárselo a esa persona. Que me hará pues un servicio. Voy a seleccionar ahorros. Y en esta tercera pues es una relación con el destinatario. Si la persona pues es un familiar o son amigos. Una familiar lejana. Una amistad lejana. O acaso es un empleador. O un comprador. En este caso yo voy a seleccionar que es un vendedor. Entre comprador o vendedor. Y bien ya una vez hecho todo esto. Vamos a agregar en esta opción donde dice agregar. Bien ahora vamos a seleccionar con respecto agregar una tarjeta nueva. Bueno en este caso ya he adjuntado pues una tarjeta visa. Pero yo voy a hacerlo del paso a paso de como nosotros vamos a agregar una tarjeta nueva. Vamos a seleccionar aquí donde dice agregar una tarjeta nueva. Y aquí nos está pidiendo lo siguiente. El número de la tarjeta. El mes y año de vencimiento. Y por último el CBB que lo podemos conseguir en la parte de atrás de la tarjeta. Pues no. Ahora sí vamos a seleccionar estos datos a continuación. Ya una vez escrito la información de la tarjeta. Si lo desean pues pueden guardar la tarjeta para que ahorren más tiempo. O si no pues pueden dejarlo ahí nomás. En este caso pues yo voy a seleccionarlo. Voy a desear guardarlo. Y le voy a dar en continuar. Y bien aquí nos pide un dato muy importante. Nos dice pues que requieren que recalibimos un documento que confirme nuestra identidad. En este caso es de manera obligatoria esto. Y vamos a darle en continuar. Bueno en este caso me está pidiendo pues una situación laboral. En donde trabajo entre ellos. En este caso yo voy a colocar esta opción sobre una carrera técnica. Bueno que yo estoy llevando en esto. Sobre con respecto a la tecnología. Voy a seleccionar esto de acá. Y el nivel de cargo pues voy a seleccionar la primera opción. Ya una vez seleccionado todo esto le vamos a dar en siguiente. Y bien como ustedes logran observar pues nos están dando los siguientes detalles. Sobre la persona pues que nosotros vamos a enviar este dinero. Tenemos que verificar, comprobar que todo esté en orden. Y si ustedes desean algún pequeño cambio pues pueden hacerlo. Donde está este lápiz pues que se lo estoy señalando. Si ustedes desean modificar algo pues pueden realizarlo. O si no pueden dejarlo ahí como corresponde. Y bien ahora sí pues vamos a realizar el pago. Si todo está conforme, el nombre del destinatario. Y los detalles pues de la tarjeta de débito o crédito que asociado. Pues si todo está conforme simplemente le vamos a dar en enviar. Y sin antes pues tenemos que dar en aceptar los términos y condiciones. Que ofrece pues Western Junior. Una vez verificado que todo esté conforme. Ahora sí le vamos a dar en enviar. Bueno este es un pequeño mensaje que nos da Western Junior. Sobre protegernos de fraudes. En este caso pues vamos a darle instrucción donde dice terminar transferencia. Si ustedes lo desean pueden leerlo. Pero ya una vez hecho todo esto le vamos a dar en terminar transferencia. Vamos a darle en continuar. Bien ahora este paso pues es con respecto ya a la tarjeta. Pues que me está dando un código de seguridad para poder proceder con el pago. Así que voy a darle en esta opción donde dice que voy a recibir un mensaje por medio de un número telefónico. Chicos un paso muy muy importante que les debo decir antes de poder realizar pues este tipo de transferencias. Compras que ustedes desean. Es importante que configuren la tarjeta. Bueno en este caso acá en Perú es el BCP. Y pues me piden activar las compras por internet. En este caso pues tengo que activarlos para poder realizar el siguiente paso. Voy a activar las dos compras por internet. Y también las compras en el extranjero que es una de las opciones pues que yo voy a realizar por medio de Western Junior. Vamos a darle en guardar cambios. Y vamos a esperar a que se pueda. Ya una vez pues los cambios han sido guardados correctamente. Ahora si vamos a seguir al paso de Western Junior. Ya una vez seleccionado vamos a deslizarnos hacia abajo. Y le vamos a dar en continuar. Bien ahora si vamos a esperar a que nos llegue el código para poder colocarlo y poder ingresar. Si todo ya está conforme le vamos a dar en ingresar. Vamos a esperar a que se nos cargue. Y como ustedes logran ver chicos ya la transferencia ha sido enviada. Como ustedes logran observar chicos pues ya la transferencia ha sido enviada correctamente. Este es pues el número de la transferencia que os ha enviado. La moda reflexión. Estos son pues los detalles del envío que se le ha hecho a la persona. Pues no y pues esta opción el MTCN es muy muy importante pues que enviárselo a esa persona. Pues que les envió el dinero para que así pueda reclamar pues el dinero correspondido. Una vez que él vaya hacia la gente de Western Junior y pida pues el dinero que le acaban de enviar. Y bueno este recibo siempre va a llegar a tu correo electrónico pues que te ha registrado por Western Junior para mayor seguridad en ella. Y bueno chicos pues ya una vez hecho todo esto pues le vamos a dar en donde dice menú. Pues no ya vamos a tener que enviar nuevamente a menú, enviar dinero aquí en esta opción. Y pues chicos pues esto sería todo. Es una transferencia pues que se ha realizado desde el país sudamericano ¿no? En este caso de Perú hacia un país africano que es de Nigeria. Y solamente pues tendría que enviarle ese código para que él vaya a reclamar el dinero que le acabé de enviar. Y bueno pues espero que les haya gustado pues este tipo de video. Si tienen alguna duda, alguna consulta pues háganmela saber. O si quieren que realice otro video relacionado a cómo enviarle dinero por medio de un agente de Western Junior. O sea la persona que le va a enviar dinero ir directamente a Western Junior. A un agente de Western Junior. Para poder realizarle el envío hacia otro país de destino. Así que escríbanme en los comentarios si tienen alguna duda. Y nos estaremos viendo en un próximo video.